Y cerca de 40.000 policías están asignados a resguardar la seguridad durante el censo del 28 de noviembre al nivel nacional. El director del Instituto de Estadísticas y Censos, INEC, anunció que el proceso de empadronamiento comienza mañana 27 de noviembre con los indigentes en las calles. Anunció además que las clínicas y hospitales no necesitan salvo conducto para ejercer sus actividades. Entre tanto, quienes incumplan con la ley seca pasarán a órdenes de la Intendencia de Policía de cada provincia. También aclaró que el censo no mide situación migratoria, por lo que extranjeros deben participar sin ningún temor.